El profesor José Ángel Ferreira, vicerector administrativo de la Universidad de Carabobo, realizó este martes 4 de noviembre un sobrevuelo en helicóptero con representantes de los cuerpos de seguridad del Estado para evaluar los puntos de control en el campus universitario de Bárbula. En el día de hoy, por invitación del secretario de Seguridad de la Gobernación de Carabobo y el comandante del Core 2, tuvimos la oportunidad de recorrer en helicóptero de todo el campus universitario. El viaje sirvió para levantar un mapa, tomar muestras fotográficas y muestras gráficas, para justamente servir como insumo a una reunión de trabajo que hacemos semanalmente. La próxima, pues esto es mañana. Y si mañana está procesado el material, vamos de una u otra forma a incorporarlo. Estamos haciendo para, de una u otra forma, pues enfrentar los puntos débiles que tenemos en la actualidad con respecto a los proyectos de seguridad. El puente que está al lado, la invasión famosa en el barrio Vietnam, que tiene que ver con los puestos de detecto. Todo eso se detectó, como llamamos, en el avión, con el comandante de la Guardia Nacional, el coronel Museo Juscati, con el distinguido Guape de la Policía Carabobo y con el comisario Rodríguez de la Policía Nagonagua. Creo que estaban todos los actores que tienen que ver con el proceso de seguridad nuestro y creo que esto va a ser realmente un retorno positivo para la institución. El profesor Ferreira indicó que con los datos recabados durante este sobrevuelo se tomarán medidas para mejorar el resguardo del campus universitario de Bárbula. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.